El gobierno español aprueba un plan de ayudas a la compra de vehículos. Se trata del denominado Plan PIBE, Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente. La subvención será de 2.000 euros aportados al 50% por el Estado y los fabricantes y que servirá tanto para la compra de un coche nuevo como de uno con hasta un año de uso. El límite del precio será de 25.000 euros, excluido el IVA y determinadas exigencias medioambientales. A cambio, habrá que entregar un vehículo con 12 años de antigüedad en caso de turismos o de 10 años si se trata de un vehículo comercial. Este plan de ayudas entraba en vigor este mismo lunes 1 de octubre y está previsto que se mantenga hasta el próximo 31 de marzo o hasta que se agoten los fondos presupuestados que ascienden a 75 millones de euros. Los beneficiarios obtendrán la subvención a la hora de abonar la factura en el concesionario. Los vehículos que se pueden acoger a estas subvenciones son además de los convencionales, los híbridos, híbridos enchufables y eléctricos de autonomía extendida. La ayuda será compatible con otras vigentes siempre y cuando éstas provengan de fondos propios de las comunidades autónomas y de fondos europeos. Con la puesta en marcha del PIB, el gobierno estima que se alcanzará un ahorro energético equivalente a 26 millones de litros de combustible al año. Eso significa un ahorro de 16 millones de euros, a lo que hay que añadir una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de 54.000 toneladas. Recordemos que a consecuencia de la crisis el parque de automóviles está saturado de coches viejos, menos seguros y más contaminantes. De hecho, casi el 50% de ellos tiene 10 o más años, un dato que nos coloca a la cola de Europa. La iniciativa también reportará jugosos réditos a las arcas públicas, ya que lo aportado se recuperará con creces a través de la recaudación impositiva del IVA y del impuesto de matriculación. En los planes de ayudas concedidas anteriormente por el gobierno, el Estado y las comunidades alcanzaron un superávit conjunto de 364 millones de euros. El plan PIBE permitirá además la recuperación de las ventas, que han caído hasta niveles desconocidos en el país. Lo indudable es que el plan PIBE terminará por reactivar la demanda. Con el extinto 2000E se subvencionó la matriculación de 480.000 coches desde mayo de 2009 a junio de 2010 y se generaron más de 200.000 ventas adicionales.